La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy miércoles 30 de diciembre, día sexto de la octava de Navidad. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida. Oramos por los siguientes difuntos. Preside esta celebración el Padre Alberto de Jesús Rivas de la Parroquia San Felipe Apóstol, al que le damos la bienvenida. Y al diácono Ángel Salvador Cano Censión, de la Parroquia San José de Calazans. De pies, por favor, para iniciar la celebración eucarística. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios, nuestro Padre que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Vamos a celebrar esta fiesta extendida, en esta octava de Navidad, como ya decíamos, el sexto día de nuestra celebración. Y es que un solo día no basta para poder celebrar este misterio tan grande de Dios que se ha encarnado. Y entonces, en ocho, vamos celebrando por etapas este gran misterio. Y para que esta celebración sea más eficaz, iniciemos reconociéndonos pecadores necesitados del amor, de la misericordia de Dios. Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y comprende nuestras debilidades. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, in excelsis Teo. Gloria, in excelsis Teo. En el cielo de Belén, ángeles cantando están, y los ecos por doquier dan la buena celestial. Gloria, gloria, in excelsis Teo. Gloria, gloria, in excelsis Teo. Hoy allá en la llanura, al bello coro celestial, da su soberano un cántico angélica. Gloria in excelsis Deo Gloria in excelsis Deo Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, que renovado nacimiento de tu unigenio y te encarnado, libre a quienes nos domina la antigua servidumbre del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos, hermanos y hermanas, que el Señor nos conceda la gracia de su Espíritu. Ese Espíritu Santo de Dios que es el que nos hace conscientes de vivir las realidades de la fe. Amén. El Espíritu Santo de Dios que hace que nosotros podamos vivir encarnados en las realidades de este mundo, pero con el corazón amando el cielo. Que nos conceda siempre su gracia, su ciencia, su inteligencia, su sabiduría. El que es Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, hemos escuchado y estaremos escuchando durante estos días en la primera lectura, la primera carta del apóstol Juan. Resulta algo interesante cuando el apóstol que está escribiendo y dice, no amen al mundo. Y uno se queda como medio sopechoso. Y a usted de la gente le gusta decir, no, porque cuando yo estaba en el mundo, digo, bueno, y entonces usted ahora a donde vive. Se fue para Júpiter, para Marte, para la luna. Hay que entender a qué mundo se refiere. El día 25 leímos el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el prólogo, y ahí da una clave para poder entender a cuál mundo es que nosotros no podemos amar. Porque el mundo como espacio físico, como creación, lo hizo Dios. Ahora las dinámicas que nosotros vivimos en el mundo como estructura de pecado, ese es el mundo que nosotros no podemos, ni debemos amar, ni debemos seguir. Y al mundo que dice en ese prólogo del Evangelio de Juan, porque la luz vino al mundo y el mundo no la recibió. Es a aquellos que viven de espaldas al amor de Dios, que viven de espaldas a otras, a las realidades de la fe, de lo que Dios nos invita a vivir, y entonces se genera una dinámica distinta. Y que muy bien aquí también dice el apóstol San Pablo, el mundo de las pasiones, de la carne, de la codicia de los ojos, de la arrogancia del dinero. Eso no procede del padre, sino que procede del mundo. Pero no el mundo, repito, como espacio físico, como la casa común, como la llama el Papa Francisco, que Dios nos ha regalado para habitarla, sino el mundo, nosotros, seres humanos, pecadores limitados, vamos engendrando y vamos creando estructura de pecado. Excelente lo que dice aquí, la pasión, la carne, la arrogancia, el dinero, la mentira, la infidelidad, el odio, el engaño. Todo eso que el apóstol Pablo en la carta a los Galatas, en el capítulo 5, versículo 19 en adelante, o 22 me parece, va a decir todo lo que no procede del espíritu. La fornicación, el odio, todas esas cuestiones que nosotros vamos creando, como ya les decía, como estructura de pecado. Entonces, ese mundo es el que nosotros tenemos que rechazar, es el mundo es el que nosotros tenemos que condenar. Y agrego a esa lista también, el mundo de la corrupción política, ese mundo también en nuestro país, tiene que ser rechazado, tiene que ser repudiado y tiene que ser también condenado por la justicia y por la ley, como muy bien lo han estado haciendo. Y ojalá que sigan, y sigan más para arriba todavía, y lleguen hasta donde tengan que llegar, que muchos millones robados, mucho sufrimiento de la gente y mucha miseria del pueblo, para que dos o tres vivan muy bien. Y entonces, la otra mayoría le iba a decir, hijo de su mamá. Y así que eso. Bien, hermanos y hermanas, entonces, ese mundo es que tiene que ser realmente condenado, rechazado y repudiado. El mundo que nos impide vivir en nosotros los valores del reino, la solidaridad, la justicia, el amor, el acompañamiento también en medio de esta realidad, y ese es el mundo que no queremos. Ya en el evangelio, entonces, encontramos también la figura de una mujer, la profetisa Ana. Una mujer situada en el mundo de una manera distinta, situada en el mundo de una manera orante, de una manera perseverante, y situada en el mundo de una manera confiada, esperanzada. Este evangelio también contiene el encuentro del anciano Simeón, la puerta del templo, se encuentra Simeón, se encuentra la profetisa Ana, y entonces los dos, aguardando la manifestación gloriosa, como dice Pablo, de nuestro Señor Jesucristo. Y termina el evangelio diciendo que el niño crecía, y que iba creciendo, y se llenaba de sabiduría y de gracia. Que nosotros también, hoy hermanos y hermanas, seamos llenados de esa sabiduría, de esa gracia. Necesitamos mucha sabiduría para poder vivir con inteligencia en este mundo, y para no dejarnos arrastrar, corromper, por las dinámicas y las estructuras seductoras, porque la cosa del mundo es buena. Hay ese gozo del mundo buenísimo, y cuando usted se sienta a hablar, y a chismear, y a calumniar, y a depelotar a todo el mundo, y a mirar, y a robarse todos los cuartos de la gente, eso es buenísimo, porque el pecado es bueno, pero después tiene sus consecuencias, que son amargas, y son funestas. Y ya ustedes saben, lamentablemente, tener que decirle en estos días de fiesta, que la paga del pecado para el que vive en el mundo, gozando del mundo, es la muerte. Pues que el Señor, hermanos y hermanas, nos conceda a nosotros, como dice una de las oraciones de la liturgia, vivir en el mundo, con los pies puestos en la tierra, pero amando las cosas del cielo. Amén. Y presentamos al Señor nuestras necesidades, las oraciones de la iglesia, y a cada súplica vamos a responder, concédenos tu espíritu, Señor. Concédenos tu espíritu, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida por todo el universo, para que todas las naciones caminen a su luz, y los pueblos se reúnan en su seno, roguemos al Señor. Concédenos tu espíritu, Señor. Por las iglesias de reciente implantación, para que sean confirmadas con la fe, y sostenidas en sus luchas y dificultades, roguemos al Señor. Concédenos tu espíritu, Señor. Para los que gobiernan las naciones, para que jamás se aparten de sus súbditos del camino que conduce a Cristo, roguemos al Señor. Concédenos tu espíritu, Señor. Por los que aún no han sido iluminados por la fe, para que también ellos reconozcan a Cristo y lo adopten, y lo adoren como a Dios verdadero, roguemos al Señor. Concédenos tu espíritu, Señor. Por nosotros, los creyentes, para que iluminados por la fe, corramos hacia la meta de la perfección cristiana, roguemos al Señor. Concédenos tu espíritu, Señor. Por todas nuestras intenciones puestas sobre el altar, roguemos al Señor. Concédenos tu espíritu, Señor. A ti que eres el Dios de la vida que te ha manifestado, te lo agradecemos, porque tú vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pastores a Belén, vamos con alegría, que ha nacido ya el Hijo de María. Allí, 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 nos espera Jesús. Allí, 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 nos espera Jesús. Llevemos, pues, turrones y miel, para ofrecer al niño Emanuel. Vamos, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño Emanuel. Oh, niño celestial, bendice a los pastores que corren al portar, cantando sus flores. Corren, volar, sus glorias alcanzar. Corren, volar, sus glorias alcanzar. Ofrece a mí, amor y virtud, trae sagaz al niño Jesús. Ofrece a mí, turrones y miel, para ofrecer al niño Emanuel. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es susto y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo, nuestra debilidad, no solo asume la dignidad eterna de la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unido a los ángeles y a los santos, cantamos lleno de alegría, el himno de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo, santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanzas a ti, mi Dios. Santo, 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 adorado seas por siempre, mi Dios. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito el que vive, bendito el que reina. Oh, santo, santo, gloria, gloria, alabanza, alabanza. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, bendito y alabado, 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 alabado. Oh, santo, gloria, gloria, gloria. Adorado seas, Señor, bendito eres. Gloria a ti, maestro, oh, santo, bendito, bendito, gloria. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tómenlo y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendita sea tu sangre, oh, residencia de la cruz y de la mar en esta Eucaristía. Sumérgenos, Señor Jesús, en el río de tu espíritu. Lávanos, límpianos, purificanos por el poder de tu sangre. Que tu sangre nos lave, nos guarde, nos limpie del pecado. Bendito sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti. Santo, santo, santo. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte, Señor. Bendito eres, gracias, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo, en el que la Virgen María nos dio al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, sus auxiliares, José Amable, Faustino, Benito, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de manera especial aquello que hemos mencionado al inicio de esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ahora vamos a orar el Padre Nuestro, hermanos y hermanas, que en el Padre Nuestro dos veces pedimos a Dios que nos libre de ese mundo seducido por el pecado. Cuando decimos no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal. Con esa convicción oremos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, especialmente de vivir en el mundo corrompido por el pecado. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, intercambiamos un gesto de paz. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santadre, y paz su santadre, y paz, y paz su santadre. Oh cordero, oh cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh cordero, cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh cordero, oh cordero, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. ten piedad de nosotros y danos la paz. hermanos, 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 aquí está Jesús, a quien Ana aguardaba con firme esperanza. Él es el cordero de Dios que quite el pecado del mundo, dichosos nosotros, llamados, invitados, a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En un pesebre una noche fría nació a la luz de la Virgen María, era Belén el lugar escogido, quien recibiría al recién nacido y una estrella guiabas los leyes, quienes llegaron desde el oriente con sus regalos para ofrendarlos al rey. Allá en Belén nació el Salvador, quien dividiría la historia en dos y como en Belén él vuelve a nacer, pero ahora el pesebre tu corazón es como en Belén. Ante los pastores se presentó el ángel un nacimiento o él fue anunciarle de quien dividiría nuestra historia en dos. Como las palabras que el profeta dijo antes de nacer ya era perseguido, pero Dios quiso que venciera Emmanuel. Allá en Belén nació el Salvador, quien dividiría la historia en dos y como en Belén él vuelve a nacer, pero ahora el pesebre tu corazón es allá en Belén nació el Salvador, quien dividiría la historia en dos y como en Belén él vuelve a nacer, pero ahora el pesebre tu corazón es como en Belén nace Emmanuel. como en Belén nace en Manuel damos gracias a Dios porque como en Belén en nuestros corazones ha nacido Dios que nos permite estar en este mundo amándole solo a él que nuestro corazón sea solo de él que él sea el absoluto de nuestras vidas y que no nos dejemos seducir por el mundo y sus dinámicas sus estructuras seductoras de pecado que nuestro corazón esté firme como el de la profetisa Ana aguardando la firme esperanza de nuestro Salvador que se nos ha manifestado por tu palabra por esta Eucaristía por cada uno de ustedes por el diácono que nos acompaña por Emmanuel en la música por cada uno de los técnicos los que están detrás de las cámaras en los controles por todo el personal de Vida FM de Radio ABC de este canal de nuestra arquidiócesis por todos los que hacen posible esta evangelización gracias Jesús gracias Señor oremos oh Dios que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento realice en nuestros corazones el efecto de su poder para que al recibirlo nos hagas digno del don que nos haces por Jesucristo nuestro Señor Amén vamos a saludar a nuestra madre para que ella también interceda por cada uno por cada uno Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María de la Alta Gracia ruega por nosotros y como esta fiesta sigue inclinen su cabeza el Señor esté con ustedes y con su Espíritu Dios de bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo en la encarnación de su Hijo y en su nacimiento glorioso iluminó este día santo aleje de ustedes la tiniebla del pecado y alumbre sus corazones con la luz de la gracia Amén quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la alegría del nacimiento del Salvador les llene de gozo y los haga también a ustedes mensajeros del Evangelio Amén quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino les conceda paz a ustedes amados de Dios y los admita un día entre los de la iglesia del cielo Amén la bendición de Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre usted y les acompañe para siempre Amén Amén Sigamos con la alegría de Jesús en nuestro corazón podemos ir en paz Demos gracias a Dios Amén La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Santa Misa